¡Circuit Club! ¡Circuit Club! ¡Circuit Club! La Catedral del Circuit presenta... ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Oh! Primera vez en Guadalajara Presidente de los Glovers más importantes ¡Más importantes! ¡Más importantes! ¡Carlota Shark! ¡Chach! ¡Chach! ¡Híbrido! ¡Fernando Solís! ¡Fernando Solís! Junto con Ayana Cachá ¡Cachá! ¡Cachá! ¡Marzo 16! ¡P extinguisie ziz! ¡Suscríbete! ¡Fernando Solís!